¡Sí! ¡Pruebe y compare! ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! ¡Yeah! ¡Ay, no más! ¡Ah, bom, bom, bom! ¡El carbonero! ¡Ay, carbón, bom, bom, bom! ¡Qué desespero! A tres kilos el saco, lo vendo barato, pa' la planchadora, yo traigo mejora, mi ganga ya va, que no suena ya, ¡eh, bom, 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 bom! ¡El carbonero! ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! ¡Dame acá mi saco! ¡Sujétame el mandado! ¡Que este carbonero me tiene ya cansado! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Carbonero! ¡Qué bom, bom, bom! ¡Yo soy sonero! ¡Bom, bom, bom! ¡Soy santiaguero! ¡Bom, bom, bom! ¡Algo hechicero! ¡Carbom, bom, bom! ¡A tu cujero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay, amá! ¡Llévales a la Gigi! ¡Ay! Oye, Carbonero, me dijeron que eso y que te pasó y que por qué seguir y que mis huellas, ¡ay!